En este video vas a aprender diferentes tipos de expresiones para saludar, agradecer, despedirte, disculparte, entre otros. Así que comencemos. What do you do? ¿Qué quiere decir qué haces? O a qué te dedicas. I am eternally grateful. O sea, estoy eternamente agradecido. See you later. Te veo luego. Sorry about that. Perdón por eso. O una opción un poco más formal que es I beg your pardon. Te ruego me disculpes. Mi nombre es Gaby y te veo en el próximo video. Bye. Bye.